Esos jarabes pisados que le dan a uno Tomate esto Con eso tenes Viene uno de bruto Lo probó Y si le funcionó Que bueno Mechito Venga para acá hombre Platiquemos Vamos a ver Que puta me dice pues Venga De donde viene pues De echar verga que puta más De echar verga de los potreros Vengo Hoy le tocó los potreros Si todos los días me voy a echarle verga ya Pero hoy terminé lo que iba a hacer Dije yo voy a ver que pisados Voy a Voy a hacer mañana A revisar Porque trabajo en las fincas Jue la gran puta Y hay mucho trabajo en las fincas Es cierto Pero así como Usted me tiene a mi Ajá Que yo revise Todo lo malo que haya Y que lo arregle Entonces ya terminé Lo que estaba haciendo Dije yo voy a ver Pero donde puta voy a trazar mañana Y eso es lo que estoy haciendo ahorita Miren pues Este Fíjese que me ha estado preguntando ahí en los comentarios Porque me pida Le dice que como ya estrenó su cuarto nuevo ¿Verdad? Sí Dice que como le ha ido ahí con el chiplac 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 Es que yo no sé por qué pisados Los hijos de la gran puta Buscan como Llamar ¿Por qué no dicen como le va? Está chimando Esa es la palabra Sí Pero Que chiplac Chiplac Ni que la gran puta Se dice como le ha ido con las Chimar Con chimar en su cuarto Que hizo nuevo Está bien que le hicimos Algo así No es de chiplac Chiplac Ni mierda Esos son inventos Huecos Los que hacen los hijos de puta Que ellos Quisieran Modificar El modo de platicar Pero ni mierda Si eso se llama Chimar Ah vaya Ya gracias a Dios Pero le ha ido bien Me ha ido bien Ya se ve mi cuartito Ahí con mi esposa Ajá Y esa mierda Chiplac Chiplac Este bien Eso sí Ya lo hizo Ya lo hizo Pero yo no digo Chiplac No que chimar Va Hoy nadie lo molesta Tranquilito No nadie Es porque ya estoy aparte Ahí en mi cuarto Que gracias a Dios Ajá La ayuda de ustedes Ya estoy feliz Ah eso así me llena Feliz Bendito sea el señor Que ustedes están Ya no tiene que andar Pelando sueños No ya no Ya que pisados Hay que decir La hora que se duerman Y que me importa a mi Ajá Ajá Y la otra vez Me contó que yo vi Que yo vi que cuando Fuimos a No me acuerdo No fue a Guastatoya Creo yo Vi que un amigo Le regaló un Un botecito así De que era Ajá Un frasquito así No Porque para la edad que yo tengo Ya va a cumplir 77 Y si ahora en estos días Ahogar su cuerpo Esos jarabes Ajá Que le dan a uno Tomate esto Ajá Con eso tenés Viene uno de bruto Lo probó Y si le funcionó Qué bueno Bueno Gracias a estos hijos De la gran puta Que le hacen esas Vitaminas Para que a uno Se le pare la verga Y seguir Chimando Feliz Lo miro de ahora Y que Y o sea Y como es que Como se toma O sea Pues como es que Se lo toma Pues es que El frasco Ajá Trae una copita Ajá Y cuando uno Lo compra Le dicen Tomate una copa Ajá Una copa Se toma uno Y pues Ah que rico Acá está la verga Tiesa Y que Y así este día Que le dijo su mujer No nada No le dijo nada No es que Es que Lo que pasa Que con mi esposa Ella es Ajá Una persona Tan humilde Ajá Que le tocó Como le tocó Ella quedó Si la verga Ya no se me paró Se aguado Ella quedó Conforto Y pues Y acabamos Los dos felices Igual Ella no Me está preguntando Ni mierda Porque Que 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 Yo se los recomiendo a los hijos de la gran puta, porque hay muchos hijos de puta que no se les para la verga por la pura mierda que han sido. Ellos se han desmandado mucho. Entonces, quieren probar ese volado, ese jarabe cerote muy bueno. Bueno, pues, entonces, va, pues, mechito, pues, y lo miro feliz, fíjese. Sí, así, así como gracias a Dios. Ajá. Estoy alentado. Alentado. Vengo a trabajar. Yo me contento. Le pido al señor que me tenga bien. Ahorita ya terminé mi día. Mira, el 29, después de que es su cumpleaños, vamos a celebrarlo aquí hoy. Ya es tu mes, octubre. ¿Cómo me dijo? El 29. Verga. ¿Y cuándo? El 31. Ah, el 31. Cerca andaba, ¿verdad? Cerca. Sí, pero estaba baboseado. Cerca. El 31. El 31 de octubre. Ajá. Gracias a Dios. Cumple sus 77. Estoy ajustando 77 años. Pero mire, bien paradito. Todavía le digo sus putadas a los hijos de la gran puta que son mis seguidores. Pero yo espero que los hijos de una puta no se enojen con mis palabras. Porque yo así soy y me quedo conforme, contento, que ellos les den risa lo que yo les estoy diciendo. Y ahora con sus machos más felices. Con el macho, pues mejor todavía. Ya fue, patrón. Ya fue, patrón. Adiós, pues. Bueno. Denle like a la página y compartan esta mierda. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.